El servicio que prestan las zonas azules en el Cantón Santo Domingo ha provocado el enfrentamiento entre quienes laboran en estos sitios y los usuarios, como ocurrió el 16 de noviembre, entre las calles Ibarra y Babaoyo, donde se registró un fuerte altercado luego de que una taxista observara que su automotor contaba con un candado para neumáticos. Es hora de poner un alto a esta corrupción de las zonas azules y más que todo a esta servidora que para aquí en la calle Ibarra y Babaoyo, la señora que viene a poner los tiques en los estacionamientos de zona azul. Es de todos los días, todos los días venimos y dejamos los carros ahí y ha venido la chica esta a poner los tiques a nuestros carros. Da la casualidad de que el día de hoy esta señora no pone los tiques, vienen los municipales y nos ponen los candados. Quienes habitan y laboran por el sitio reconocieron la falta de un buen servicio por parte de quienes emiten los tiques de parqueo en las zonas azules, esto con el fin de evitar enfrentamientos y multas con los usuarios de dichos espacios. Yo considero que el tiquet y a mí me han puesto, donde me parqueo me ponen. No esperan que uno esté separado ahí, sino cogen el tiquet, lo ponen ahí y cuando llega el chofer, coge y paga. Yo creo que es lo más práctico, porque esperar a que la chica sobe, pues no creo que es justo. Por su parte, quien labora en la zona azul del sector, Silvana Loachamín, expresó que a diario realiza su trabajo de manera oportuna, pero que en repetidas ocasiones se encuentra con usuarios molestos y conflictivos, por lo que muchas veces prefiere no emitir los tiquets con el afán de evitar problemas. Cuando la persona toca la zona azul, se estaciona, tiene que pagar los 40 centavos. Apenas estés entrando, ya el tiquet, la nueva ordenanza es tiquet cobrado. ¿Por qué? Porque es verdad, se cogen, se van, no nos pagan, se van con los tiquets. Y a veces se les cobra así y la gente se niega en pagar. Debido a eso, me han dicho que ya como es pérdida, que no ponga cuando son así malcriados. La población exige mayor claridad en la ordenanza que gestiona la prestación de este servicio, ya que hay quienes indican que desconocen cuál sería el accionar correcto en cuanto al pago de los tiquets, que se entregan para hacer uso de estas zonas azules. Asimismo, quienes laboran en estos espacios solicitan a los usuarios tener respeto hacia ellos, pues señalan que aunque realicen su trabajo de manera correcta, a diario tienen serios inconvenientes con las personas que utilizan el servicio.